¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Horizon Zero Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Terminamos ya una de las misiones principales que era encontrar dónde estaba la cacique Ya supimos en dónde está, resolvimos todos sus problemas que ella tenía personales No tenía yo que resolverlos, pero... ¿Qué puedo hacer? Soy tan buena persona ¿Qué te pasa, Eloy? ¿Estás cansada? ¿Por qué haces esas caras? Tranquila, relájate Relájate, tú aguantas más que eso, yo lo sé ¿Nadie entra al palacio sin una invitación? Pues hablo con este primero, hablar con Marad el Intachable Sí, ya vi Sí, ya me lo habían dicho ¿Dónde está Erend? Está adentro, atendiendo al rey Sol Nosotros deberíamos estar ahí sin más dilación Sí, por favor ¿O sea que voy a entrar a ver al rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle Es desagradable, pero así es la política ¿O sea que voy a entrar a ver al rey Sol? La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles Es fascinante No busco fascinarlos Muy tarde A ver, toda esta gente está aquí formada porque van a pedirle favores al rey Como, no sé, dinero, riqueza y ese tipo de cosas Es pura conveniencia, ¿no? Pura conveniencia como siempre Yo mientras paso de todos ellos y tengo el grandísimo honor de conocer al rey Ajá Ajá Lo que tú digas, viejito ¿Cómo es el rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es No es como su padre Creo que lo vas a considerar un hombre razonable El asesino a sangre fría, ¿no? Del que todos hablaban Que decían que el otro rey mataba, masacraba Y hacía cosas varias que no tenía que hacer ¡Oh, míralo! Su tronote La que ve lo invisible Bienvenida Parece ser que me has prestado un gran servicio Erend, dile qué encontraste Comprobé la tumba de Erza Tenías razón, Eloy Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha Se la hice a Erza de niños Cuando luchábamos con espadas de madera Si el culpano es de Erza, debemos suponer que sigue con vida Y no pienso abandonarla Sabemos que la capturaron Pero no quien lo hizo En eso puedo ayudar Erza tiene un enemigo entre los Ozeran Un caudillo llamado Derbal Es imposible Todos los clanes de la conquista se lanzaron a cazarlo desde la liberación Ya debería estar muerto Ningún otro Ozeran tendría motivos e ingenio para atraer a Erza a una trampa así Me parece que acecha cerca de la frontera Envíe a un agente a investigar Esperará con información en el mercado de risco inclinado No puedo llevar tropas a la frontera sin provocar a los Ozeran Aunque podría enviar hombres de la vanguardia Y quizás una Nora con un don excepcional ¡Ay! ¡Mírala! Oh, en privado En privado Detesto pedirte más después de todo lo que has hecho Pero para mí es un asunto de gran importancia Erza y tú Erza y tú ¿Algo tenían ellos dos? ¿Por algo la quiere tanto? Erza significa mucho para ti Sin su vanguardia Ozeran no habría podido liberar a Meridian Y poner fin al cruel reinado de mi padre Desde entonces mantener la paz entre nuestras tribus Ha sido muy difícil Pero Erza sabe cómo hacer que la gente entre en razón ¿Cómo entenderás? La necesito Aquí a mi lado Y rápido Yo más bien creo que es algo un poquito más personal que esto Me gustaría checar todo lo que dice aquí Pero luego se me enojan en los comentarios diciendo ¡Epsilon! No le preguntes tantas cosas Y vete ya directo a los trancasos ¿Ok? Me voy a ir directo a los trancasos pues Bueno Dicen que los reyes nunca deben suplicar Pero por favor Ayúdame a buscar a Erza ¿Quién dice eso? Pues Marad Si te quedas con alguna duda Pregúntale a él o a Errand Pues a mí el tal Marad Que dicen que es el intachable O no sé cómo decía Su apodo Pero a mí Me da muy mala espina el tipo ¿Saben? Siempre en las películas De este estilo El consejero del rey siempre suele ser el malo ¿Saben? Y ustedes concuerdan conmigo Estoy seguro De que siempre El consejero del rey Termina siendo el malo ¡Ey! ¿Me dan permiso señores carjas? Gracias eh Gracias No es por molestarlo señor Pero es que Si no me da permiso Le tengo que dar un bastonazo Y no me quiero poner violento Digo violenta O lo que sea Con permiso ¿De qué? ¿Usted también quiere? ¿Usted también quiere? No ¿Verdad? No, no, no Usted no quiere Usted no quiere Usted no quiere Yo lo sé ¡Ah! Que la... Denme permiso Ok Tengo que dirigirme Hacia el risco inclinado Yo está aquí Haciendo ya desmanes Frente al rey Me porto bien buena gente Pero ya con los Nobles Ya soy una Nora Cualquiera Ahora tengo que ir Al risco inclinado ¿Dónde está eso? Está un poquito lejos Pero lo bueno es que Como ya tengo ¡Uf! Como ya tengo Iba a decir que como ya tengo Buena parte explorada del mapa Pero de este lado No hay ningún campamento Que yo tenga descubierto Así que vamos a tener que ir Hacia este Porque acá no hay nada más No Nada más Bueno está este Pero no lo he descubierto Entonces vamos a hacer Un viaje rápido Hacia esta hoguera Y de ahí Empezamos a hacer el viaje Hacia el lugar objetivo Creo que ya vamos a llegar En realidad Del campamento En donde me transporté No estaba tan lejos Del objetivo De hecho Hasta por pura casualidad Cerca del campamento Me encontré A este bonito Especimen Que me va a llevar Directo Hacia donde tengo que ir Pero veo que ahí hay alguien No sé si sea bueno O sea malo Pues no se ve hostil Así que creo que no hay necesidad De hacerle nada Aquí lo que tenemos Es un campamento Que vamos a hacer Un guardado rápido aquí Ya para Si en algún momento Tengo que volverme A teletransportar Hasta este punto Pues creo que ya tenemos Una ruta Un poquito más cercana Tenemos que llegar por aquí Porque hay gente Aquí ¿Esta gente qué es? ¿Es Nora? ¿Es Karya? ¿Es Oseram? ¿Qué son estas personas Que están en este sitio? No lo sé Pero La verdad no me importa El agente de Marath Debería estar en el mercado ¿El agente de qué? El agente de Marath Ok Acabo de brincar Un fulano Encima de mi caballo ¿Este se muere? No No se muere Es un pato inmortal Válgame ¿Quién lo diría? Un pato inmortal Aquí en este juego Tenemos que subir Al siguiente piso ¿Si es por acá? Ya ni siquiera sé No es aquí Aquí Y luego de este lado Bien Estamos en el sitio correcto ¿Hola? ¿Hola? Me mandaron aquí Oh Hay que buscarlo Tienes razón Buscar rastros Hay que buscar rastros Buscar rastros Puedo resaltar un rastro Pero la verdad ahorita Primero tengo que encontrar algo Oiga ¿Me deja registrar la cajita? Ahí está Le quite las cosas que tenía ahí A ver Rastro Aquí está un rastro Vaya alguien se fue de aquí hace poco E iba con prisa Entonces Tenemos que subir Entonces tenemos que subir No No va a ser muy complicado Encontrarnos Supongo Si se acaba de ir Apenas No creo que sea muy complicado Encontrar Al tipo ese ¡Uy! ¡Está muerto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya lo mataron! Debe ser el contacto de Marad Lo descubrirían los hombres de Derbal Tal vez haya encontrado algo Mira esto Creo que dibujó un mapa con su sangre Cierto Son de esos mapas que conviene seguir Esto debe ser risco inclinado Marcó un punto en el norte Podría ser donde está Derbal Mis hombres esperan afuera de la ciudad Iré por ellos y nos veremos allá Ok Ok Allá me alcanzan Porque seguramente Yo llego más rápido que ustedes Y tenemos que ir Hacia Ir al campamento De Derbal O sea El tipo Lo mataron Alguien lo mató Pero antes de morir Con su sangre Dibujó un mapa Que guía Hacia el lugar A ver A ver No, no, no ¿Cómo que ir a pie, Eloy? Puedes ir por acá Puedes ir por acá Mira El chivo este gigante Brinca con mucha facilidad A él le gusta saltar Él Atraviesa montañas Y todo al cabo Es una máquina No le molesta En lo más mínimo Uf De hecho es para este lado Voy Por el lado Equivo A ver, a ver, a ver, a ver Ya no estoy entendiendo Primero me marcaba Que era de este lado Y ahora me dice Que es de este Ok A ver si se decide el mapa Hay que esperar A que se decida el mapa Y luego vemos Por dónde vamos ¿No? Sí creo que es por este lado Pero Estoy viendo que hay unas máquinas Bien locas Por aquel sitio Entonces primero me voy a tener que deshacer de ellos Primero vamos a tener que deshacernos de ellos Tenemos a dos vigías Los vigías podrían ser Lo que me echa a perder La casa No No Oh No le pude dar ¿En serio? Antes tenía mejor puntería que eso Ese de ahí Ese de ahí Muerto Bien Ahora sí Nada más me tengo que encargar De este grandote Y todo está listo Bien Un flechazo Dos flechazos Vamos Y Tres flechazos Exacto Ya con eso Ya con eso Simplemente Vamos a darle En sus partes nobles En sus puntos débiles Mientras mi chivo me ayuda Ve Qué bonito el chivo Eso Eso chivito Tú sí sabes cómo se hace esto Tú sí Sabes cómo se hace esto Uy Hasta a mí me pegó el chivo ¿Qué le pasa? Tranquilo Tranquilo hijo Tranquilo hijo Relájate No hay necesidad de recurrir a tanta violencia Y menos cuando yo estoy en medio Vamos por acá Sígueme Sígueme porque es de este lado Ya no me interesa tanto recolectar Recursos ¿Saben? Bueno No recolectar recursos de máquina Ya no me interesa tanto Si acaso nada más por las esquirlas Pero Pero fuera de eso Ya no me interesan ni sus corazones Ni sus núcleos Ni nada Porque prácticamente ya tengo las armas que necesito Y ya tengo los Las armaduras que necesito O sea ya tengo todo lo que necesito En pocas palabras Entonces Creo que ya no ocupo nada más Simplemente matar a este cocodrilote Matar a este cocodrilo Gigante Asesino Matón Algo aquí hace Qué cola tan matona Qué cola tan matona Ahí está Ese es el punto débil Ni siquiera le estaba tirando El punto débil es ese de allá Es ese de allá Es ese de allá Bien Uy Me dio Me dio Ese no lo alcanzé a esquivar Ni modo Pero ya está muerto Ahí vamos Uno más Uno más y se mueren Listo Está muerto Este ya está muerto Solamente hay que deshacernos del sentinela Este Que está dando problemas No sé por qué A ti quién te invitó Ya cálmate Relájate A ti nadie te está haciendo nada Como para que me estés molestando ¿Eh? No necesitaba Recuperamos un poquito de vida Y agarramos las esquirlas Que tenga este por acá Todo esto Lumbre cable Eso sí me sirve Ya nada más los ojos de De Los animales Pues ya no me sirven De mucho Que digamos Ya no los Ya no quiero canjearlos por nada Tengo las mejores armaduras Que se pueden comprar Tengo Las mejores armas también Que se puedan comprar No sé si más adelante Se pueda comprar Algo mejor que lo que ya tengo Yo supongo que sí Supongo que sí Se debería tener que comprar algo No creo que Que tenga ya el máximo de De las armas Y de las armaduras Y de todo Casi estoy seguro De que más adelante Podría encontrar algo Si acaso El arco de guerra Tal vez sí tenga El más poderoso de todos Y eso porque lo conseguí En una misión secundaria Que era lo de Lo de la logia de cazadores A lo mejor Ese sí es el más poderoso Que se puede conseguir No sé Aún no lo he descubierto Pero más adelante Nos daremos cuenta De eso Por lo pronto En todo lo que es Lo que he explorado Del mapa No he encontrado Una aldea En donde vendan Armas más poderosas O armaduras más poderosas Pero también Eso podría depender De que avance Más en la historia Para que me las desbloqueen Uy ¿Qué es eso? Máquinas Parece que están encadenadas Delval Es un herrero Seguramente Experimenta con ellas O les quita piezas Quizá pueda usarlas Para armar un alboroto Entraré primero Espera hasta que empiece La pelea Muy bien Te cubriremos O sea Voy a liberar A las máquinas ¿Es a lo que se refiere A Eloy? Voy a liberar A las máquinas Para crear un alboroto Matar a los forasteros Y las máquinas Ok Entonces tengo que matar También a las máquinas No es solamente Liberarlas Sino Destruirlas Pero ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos a uno A dos A tres De este lado Tenemos a esta máquina Que no es mala No si es mala Marcamos a esta también Marcamos a ese fulano Que está allá A este A este Es bueno tener a todos Marcados Para que sepas Si te falta algún objetivo O algo ¿Saben? Por eso siempre es bueno Antes de comenzar Marcar a la mayor cantidad De objetivos posible Vamos a cambiar A estas flechas Que son las básicas Y le damos justo En la cabeza Excelente Ahora vamos Tranquilo Tranquilo Estos están encadenados Si paso por aquí No me pasa nada A mi Espero Es lo que yo esperaría Que a mi no me pase nada Ahora ese de allá arriba No me alcanza a ver Porque está bien ciego Pero se va a morir Ok 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 Ya me Ya me vieron Ya me vieron Ya no hay nada Que yo pueda hacer al respecto Más que darle a ese Un último flechazo de recuerdo Le doy No le di Uy Hubiera estado épico Que le diera ahí Aquí tampoco le di Pero aquí Creo que si No Lo esquivó Bueno ni modo Ni modo Esas máquinas No me preocupan de mucho Primero que me preocupan más Son las flechas Este me lo podría reventar fácil Uy Se soltó Se soltó Se soltó solo Se soltó solo Se soltó el solito ¿Quién lo soltó? Yo no fui Yo no fui quien lo soltó Yo no fui quien lo soltó Simplemente Él Se soltó Por su regalada gana Muerto 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 Uf Pajarito 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 Este pajarito Podría darme problemas Primero me voy a tener que deshacer de este De este Primero de uno Y después del otro En primer lugar porque Son de elementos diferentes Este es débil contra el hielo Y el otro es débil contra el rayo Entonces Me conviene primero destrozar a uno Y luego al otro Y luego al otro Y luego al otro Oh No puedo creer que no haya alcanzado a matarlo Haz este Ok 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 Lo estoy haciendo pésimo Aquí ya lo estoy haciendo pésimo Aquí ya lo estoy haciendo pésimo Estoy confiándome demasiado De que las flechas lo matan Pero no sé por qué caramba No le estoy haciendo suficiente daño Ya de tres flechazos Debería haberlo matado Pero está aguantando demasiado esta cosa A ver vamos a matar a este Con rayo Con rayo Excelente Así Así Uno más Uno más Bien Ya Eso sería todo Nada más hay que dispararle justo ahí Y me Y me explota Y me explota Siempre sale perjudicándome a mí Todo lo que hago Siempre Que termino matando A una máquina de estas Termina explotando Y haciéndome daño A mí ¿Cuándo será el día Que Eloy se aleje De sus víctimas Para que no terminen Haciéndole daño? No lo sé No lo sé No comprendo ¿Cuándo será el día? ¿Dónde está Eren? Se supone que dice que me iba a ayudar Y no sé qué tanto Y yo no veo su dichosa ayuda Yo no veo su dichosa ayuda Mueran Gracias Con permiso Con permiso Este Yo nada más vine a matarlos Perdón 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 si interrumpí algo No me gusta interrumpir Pero Lo siento Lo siento Nada más Vine a matarlos A todos ustedes Muerto Bien Este Muerto Bien Escucho una máquina Por aquí Ahí está Es una Es una Un vigía Nos encargamos de él Nos encargamos de este otro Ya Se acabó Se acabó Es toda la munición que yo tenía Bien muerto Bien Muerto Bien Ok Ok De ese no me encargué yo Pero Alguien más lo hizo por mí Ok A este le damos justo en la cabeza Justo Oh Que la fregada Pero cómo Pero cómo Ok Vamos a deshacernos ya De este mono Que no se muere tan fácil Porque es un jefe Y como ya me da flojera Cambiar de flecha Vamos a matarlo con estas Simplemente Así Y Así Listo Muerto Ese era el último No Falta uno más ¿A quién? Busca a Erza Oh Ya estamos salvando a Erza No me esperaba que estuviera aquí Erza Creí que estaría más lejos Creí que después de venir aquí Nos iban a mandar a otro lugar Pero al parecer ya está aquí inmediatamente A ver Me voy a acercar A ver si lo puedo matar No No puedo matarlo de forma sigilosa Lo que sí es que podría matar a este Fácil ahorita Aprovechando que está encadenado No No puedo ¿Qué pasó? ¿Desperdiciados flechas de hielo? Vamos Ahora sí Ya que estamos aquí Los deshacemos de él Es más Le voy a lanzar de estas Bomba adhesiva No Le voy a lanzar de estas Para deshacerme de él más rápido Para deshacerme de él más rápido Eso Eso Qué mal Qué mal estoy apuntándole Ahí vas Ahí vas Bien Muerto No Todavía no Uno más Uno más Listo Acabado Ese ya está acabado Ahora Nos deshacemos de este Rayo Rayo Y rayo Bien Ahora Vamos a dispararle Ahí en la pechuga En la pechuga Bien Siempre me alcanza la pechuga Cuando le doy ¿Por qué? ¿Por qué? Si ni que estuviera tan cerquita Ya estaba muy lejos Como para que me alcanzara Esa pechuga asesina Vamos a recoger esto ¿Qué más? Esquirlas de metal Muchas esquirlas de metal Todo esto me sirve Porque son materiales Para hacer flechas Y todo Lo que se ocupa Para matar personas Y máquinas Y todo Entonces Vamos a llevárnoslo Nos llevamos esto Vamos a Vamos a craftear Todo lo que nos hace falta Para buscar Ya a Eresa de una vez por todas De todos modos Ya está salvada Ya Si nos tardamos Un poquito más En llegar a Eresa Es comprensible Ya la salvamos Ya no creo que se muera Nada más por esperar Ya no hay nadie aquí No Ya no hay enemigos alrededor Ya eso era lo último Buscar a Eresa Eresa está En este sitio En este cuarto No En este calabozo Más bien ¿Hola? Eh ¡Ah, carambas! ¡Oh! Tienen trampas Usan las partes De los De las máquinas Para hacer trampas Pero qué Pero qué está haciendo Ese mono Ok No podemos pasar Tan fácil Viene un tipo Con un arma Bastante grande Pero Eso no le hizo daño ¿O qué? No le hicieron daño Esas cosas A ver Lo tengo que matar Supongo, ¿no? A este tipo Lo voy a Que no veo una cabezota Ya La cabeza La cabeza de hilo Y está ahí atravesada Y en serio no la ve Vamos a darle Una flecha De estas De las poderosas Ya lo tumbó Ya lo tumbó Este tipo Me equivoqué Me equivoqué No es esta flecha ¿Por qué le lancé De esa? No entiendo Vamos a darle En la cabeza ¡Qué bien, eh! Con puros de estos En la cabeza Creo que Me puedo deshacer De él Muy rápido Vamos Así Pero si le estoy dando ¡Qué carambas! A ver Ahí va ¡Oh! Gracias por estorbarme No, mejor le voy a dar con estas Creo que está más fácil Es más, con estas Con estas Con estas Bien En la cabeza En la cabeza Nada más es cosa de estar esquivando eso Uno más Uno más Listo Un golpe ¡Ya! Héroe le dio el golpe final Y seguramente se va a sentir el héroe, ¿no? Porque él le dio el golpe final Tenía dos transmis... Dos, este... Focos ¡Ah, no! Son tapones para oídos Seguro que los usa para protegerse De ese desagradable sonido Ok Ya no escucha nada Se quedó sorda por un instante Con esto puedo bajar Y no escucho ni más A ver, este dispositivo ¿Lo puedo desactivar o algo? Sí Desactivado Esto que está aquí arriba No sé qué sea ¿Qué es esto? Creo que no puedo hacerle nada A esas cosas Simplemente voy a Bajar por acá Está sorda, Eloy Dense cuenta que está sorda Completamente ¡Ersa! 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 ¡Uy! La tenían torturándola Con esas máquinas Todo el tiempo Listo Ya con eso Uy ¿Erend? Derval intentó doblegarme Es un iluso Tenía que haber estado contigo ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil Pero... No, idiota Derval me envió un mensaje Dijo que quería discutir un trato No te dije nada porque Sabía que era una trampa No quería que te hicieran daño Pero no esperaba que la trampa fuera tan buena Pensé que podría acabar con él Es que tenían un arma secreta Que era Usar esas armas de sonido Derval planea algo grande En Meridian Dijo que Obligaría a Abad a ver como el humo Oscurecía a su amado sol ¿El rey Abad? Tu rey Te necesita Se acabaron las tonterías Es hora de que madures de una vez ¿Se va a morir? Eso haré Lo prometo Más te vale hermanito ¿Se va a morir? ¿Qué pasó? ¡Pero si llegamos a tiempo! Elsa No, no, no Me tarde demasiado en salvarla Lo siento No te decepcionaré Lo prometo No puede ser ¿Qué? ¿Se me desconectó el control? ¡Qué carambas! Este control Ya se echó a perder Está fallando Ya se le descompuso la batería Porque Se descarga de la nada El control Simplemente se descarga Y ya no hay nada que hacer No avisa ni siquiera que se está descargando Lo siento mucho Hay que encontrar a Derval Pero Meridian es muy grande Tal vez Podamos entrar a la búsqueda Revisaré sus cosas Ya no sabe ni qué decir Oh, qué triste Qué triste Llegamos a tiempo Para ver a Elsa con vida Pero Pero ya no la pudimos salvar Eso Eso me decepciona bastante Yo pensé que le íbamos a salvar la vida Y que todo iba a ser bonito Y feliz No puedo cargar con más Y feliz y bonito Y no A fin de cuentas Todo terminó valiendo A ver Vamos a tirar algunas cosas Porque hay aquí unas mejoras Bastante buenas Y yo tengo aquí Un montón de mejoras Que no sirven para nada Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esta No me sirve Por ejemplo Esta No sirve Esta No me sirve Esta No sirve No sirve ¿Cuál más? Creo que ya con estas Ya con las que acabo de tirar Ya puedo registrar esto Y sacar estas tres Que son muy raras Y al decir muy raras Significa que son muy buenas Y yo voy a examinar Esta cosa Esta máquina fue desmantelada Con precisión Fue desmantelada Con precisión ¿Qué aprendería Derval Sobre estas máquinas? ¿En serio quiero saberlo? Es que Estaba haciendo estas Estas armas Si se acuerdan En el otro capítulo Donde salió la teoría De que Elsa seguía con vida Vimos que había unos armatostes Como estos Y que estaban experimentando Con ciertas armas Pero lo que está haciendo Es utilizar el El cañón de De las De los aves estas La pechuga que tienen Asesina Para hacer este tipo de armas O sea simplemente Disparo un cañón de sonido A ver esta cosa Examinar Matas a Aaron Seguramente Para reproducir sonido Listo Digan algo Palomitas Las dos No sé ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Solo quiero oír su voz Y guardarla para más tarde Yo cantaré papá La familia de Derval Una grabación No sé qué les pasaría Pero no pudo ser nada bueno Es una grabación esto Entonces yo creo que me tengo Que subir a esta mesa Y examinarla de cerca Hablar con Aaron Solo quiero algo de tiempo Con Erza Si pero Es que ya examiné Aquí las cosas Y no pasa nada Ya examiné Nada más hay tres cosas Que examinar Bueno no Ahí hay otra Son los registros de Derval Ok ahí está Eso es lo que tenía que examinar Unas notas sobre artesanía Y una carta metida Entre las páginas Cuánta lumbre Llevan a Meridian Si la encontramos Seguramente Ahí estará Derval Ok Entonces Creo que averigüe algo útil Volvamos al palacio Ve tú No tardaré Pero debo atender a mi hermana Ya se murió Erza ya se murió Ya para qué le haces Hacia las tierras Fronterizas O sea La misión todavía no termina Seguimos con la misión de O sea Con esta secuencia ¿No? Nueva misión principal El sol perecerá O sea Tenemos ahorita Estas dos misiones principales Que es la de Olin La de El cementétrico Y esta que es la de El sol perecerá Que es la que estamos Siguiendo ahorita O sea Son dos misiones principales Las que tenemos Disponibles Para continuar Pero yo creo que Hasta aquí voy a dejar El episodio De el día de hoy Ya en el siguiente capítulo Continuaremos Con esta Bonita historia Si les gustó Si les gustó El capítulo No se olviden De dejar su like En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo por el día de hoy Me voy a despedir Y nos vemos La próxima ¿Ve todas las máquinas Estas locas asesinadas? Una bobina Ah, y esas bobinas Ya no me interesan Ahorita quiero puras cosas Bien raras Si no son cosas raras De nada me sirven ¡Chao! Caja de recursos Bien Esto si sirve Esquirlas Bien Son para hacer flechas Así que Me las llevo Las esquirlas Aparte funcionan Como dinero No entiendo Las esquirlas Funcionan como dinero Y además funcionan Para hacer las puntas De las flechas No, no, no Comprendo No comprendo No comprendo ¿En quién En sus sanos juicio Utilizaría El dinero Para arrojarlo En una flecha? No sé Esta gente Definitivamente Es demasiado primitiva Un lente de aplastador Nada útil Uy Escucho un ruido Escucho el sonido De que hay algo grande Por aquí No sé que sea Pero hay algo grande No sé que sea Seguirá